Ser parte del Caribe es un sentir muy especial. No es como un equipo, es como una familia que tenemos aquí. Gente que trabaja, que da lejín. Para nosotros es una responsabilidad salir al terreno, a darle un bonito espectáculo a la fanaticada. Ser campeón es el sueño de todo jugador. Muy contento de haber nacido en este país, de ser un venezolano más. Tanto como ayudar a los venezolanos, ha ayudado al deporte aquí en Venezuela. Casi todos nosotros tenemos hijos y al dar esa sonrisa nosotros a un niño, de verdad que eso no tiene precio y Empresas Polar siempre nos ha apoyado en eso. Y hoy en día, Caribe Anzuategui es lo que es, gracias a las Empresas Polar. Y pienso que no debería ser este 75 años más, sino que cumplan muchos años más y que sigan apoyándonos hasta el final del camino. Felicitar y celebrar los 75 de Empresas Polar y que sean muchos años más. Muchas gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Polar, cumpleaños feliz.